Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti de ti. Te doy gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A Cristo, cual hermoso Jesús, oh, es Jesús Somos para la paz Es tu amor, cuando Dios te doy Que Jesús, oh, es tu poder Es tu amor, cuando Dios te doy Que Jesús, oh, es tu poder Es tu amor, cuando Dios te doy Te doy gloria, te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A quien, a quien Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria cuantos son y tu es Jesús y tu es tu y tu cuantos son y tu 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 un 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 un